Y he escuchado historia a través del primer director Entiendo del Museo de Túcume como en esta alianza estratégica del Estado con el sector privado, como la sociedad civil organizada, como la cooperación internacional unificó esfuerzos con la finalidad precisamente de valorar lo que son nuestras tradiciones históricas plasmadas en estos restos arqueológicos de Túcume, pero también el turismo. Y esta investigación, sin duda, involucró a su pueblo porque no estaríamos frente a estas maravillas, a estas pirámides tan imponentes que a mí me cautivaron hace más de 10 años cuando visité Túcume, a pesar de mis raíces maternas, de que mi madre es chiclayana y que, como le compartí a Martín, siento una atracción tan profunda por Lambayeque como región, me siento tan compenetrada con esta región que para mí es como volver a casa. No había tenido oportunidad de conocer Túcume y vine hace más de 10 años y me quedé maravillada por esa imponencia de sus pirámides, pero sobre todo por el pueblo. Y ese es otro mensaje que he escuchado esta tarde, declarado por nuestra ministra de Cultura, que es que el pueblo adoptó estas pirámides de Túcume y forma parte de su historia porque lo es. Como todos sabemos, nos distinguimos entre los pueblos precisamente con nuestra tradición histórica, sus costumbres, su lengua, su patrimonio histórico. Y Túcume hizo que se preservase este lugar, quizá no, como ahora tenemos toda esta infraestructura que se abre al turismo y en medio de la cual estamos mostrando en sociedad al mundo una exhibición de más de 1.500 piezas de oferrería que muestran todo el talento de nuestros antepasados aquí en Túcume y por ende en la región lambayicana. Claro que sí, he sentido el cariño de los tucumanos al momento de entrar. Este pueblo que siente que este es su proyecto, ha preservado estas instalaciones, aun cuando no se detuviese la infraestructura de ahora, ha hecho suyo este terruño y lo es. El compromiso político, el compromiso de este gobierno, de su gobierno, del gobierno del presidente Humala, de invertir en turismo y en investigación, de invertir en la recuperación de nuestro pasado histórico, ponerlo en valor, para que peruanos y extranjeros sepan que acá existió una cultura milenaria que sobrevive y se perenniza a través de los años y que va de la mano porque el pueblo hace suyo las pirámides de Túcume. El presidente Humala, en este trabajo intersectorial, en este trabajo en equipo, teniendo la concepción de lo que es realmente la descentralización, no solamente dispone de acciones inmediatas a través de los sectores de cultura, de comercio exterior y turismo, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, sino que articula esas acciones con sus propias autoridades. Eso es descentralización. Este trabajo en equipo, donde el gobierno central con las autoridades subnacionales, de la mano de la población, de la mano de la sociedad civil, con el respaldo de la cooperación internacional, es que nos permite mostrar al mundo estas maravillas. Son más de 40 millones en el sector de comercio exterior y turismo que nos anuncia nuestra ministra Magali Silva. Es el trabajo de investigación, el trabajo en equipo, que nos ha dicho Diana Álvarez, ministra de Cultura. Es esa gente, esos nombres, esas empresas que nos dijo nuestra actual directora del Museo de Túcume, esas familias que se han comprometido por el desarrollo de su lugar, porque esta es una herramienta también de inclusión social, en la medida que a través del turismo nosotros estamos creando directa e indirectamente los empleos, el empleo digno y decente, como una herramienta eficaz en salir de la pobreza y de la pobreza extrema, una herramienta realmente en la que se le devuelve la dignidad al peruano y a la peruana, una herramienta de inclusión social. Es el presidente Humala que está comprometido con este trabajo, con su gobierno regional de Lambayeque, con sus autoridades edilicias, con sus autoridades científicas, con estas organizaciones y las familias de Túcume que hacen posible este día histórico para esta ciudad. Si yo tuviera que pensar cómo quisiera yo que se conserve el patrimonio del Perú, pondría a Túcume como el ejemplo de qué manera se ha trabajado, cómo se ha, digamos, realizado un proyecto social tan importante con la población, qué ha adoptado al sitio arqueológico como parte de su vida para el futuro. Es la forma como quisiéramos que se maneje nuestro patrimonio, la forma como quisiéramos que se trate nuestra historia. Estamos orgullosos de ser peruanos y orgullosos de estar en Lambayeque y presentamos el día de hoy este museo. Y desde mi sector nos hemos comprometido a que al final este gobierno habremos invertido en esta tierra, en Lambayeque, cerca de 40 millones de soles, lo que significa un incremento de 157% respecto a lo invertido en gobiernos ambitores. Es por eso nuestro compromiso, porque somos unos firmes convencidos de que cultura, ambiente y turismo van los tres de la mano, seguimos adelante y nos comprometemos ante ustedes a seguir invirtiendo por el crecimiento. A la una, a las dos, una, a las tres. Cortamos, uno, dos, tres. Cortamos, uno, dos, tres. Y esto ya, a los dos, una, a las tres. Y esto ya, a los dos, una, a los dos. La historia continúa. Gracias. 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 Gracias.